Reorganizar la geometría del cuerpo es crear una forma divina a partir del sistema ordinario de carne y hueso que tenemos. Estos 114 chakras, si los reorganizamos de cierta manera, una posibilidad completamente diferente se hace posible alrededor de esas formas. Por eso en la India, a esas personas se les llama Bhagwan. Lo que llamamos universo o cosmos es en esencia una compleja amalgama de formas. Todas estas formas, planetas, estrellas, los sistemas completos, son todas formas. Cuando estas formas evolucionan a lo largo del tiempo, se vuelven formas eficientes, aparentemente perpetuas. Se han vuelto aparentemente perpetuas en nuestra experiencia por la perfección de la geometría a la que han llegado. No es algo que haya ocurrido de repente. Cada una de estas formas ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ciertas formas que evolucionaron más allá de cierto punto. Cuando digo cierto punto, si una forma evoluciona más allá de lo que la forma humana es competente de hacer, entonces nos referiremos a eso como una forma divina. Porque cualquier cosa que está por encima de nuestra capacidad y competencia se vuelve divina en nuestra experiencia. Así que cuando decimos formas divinas, el malentendido en las religiones monoteístas es que quienes tienen muchas formas han perdido el rumbo. Es decir, no saben lo que es la divinidad. Han inventado demasiadas imágenes. Estas formas no son inventadas. Se derivan de la observación de la naturaleza del universo. Identificar que ciertas formas son capaces de desempeñarse y existir en una reverberación que está más allá de lo que normalmente se considera humano. Entonces, a todas esas formas las identificamos como formas divinas que son dignas de admirar. Sobre todo, son formas que tenemos que aprender a hacer, a utilizar, a hacernos accesibles a estas formas, las cuales son formas más competentes que nuestra propia forma. Hay formas naturales en este planeta que pueden funcionar en una intensidad más alta que la forma humana. O podemos ensamblar formas. O podemos crear formas. Una cierta combinación de formas que funcionarán de una manera más avanzada que la forma en que estamos ahora. De hecho, todo el sistema de yoga consiste solo en organizar o reorganizar tu propia forma. Estos 114 chakras que son una determinada forma de energía por sí mismos, si los reorganizamos de cierta manera, el mismo ser humano que es solo carne y sangre que vive dentro de la naturaleza compulsiva de esa dimensión de la vida, puede transformarse de repente en una posibilidad más avanzada. Son aquellas personas que se han transformado a sí mismas o la geometría de su existencia a un nivel superior, sea por realización o por comprensión o por la pura intensidad de la energía o la emoción. Se han transformado a sí mismas en una forma geométrica superior, de modo que su propia presencia exuda una dimensión de energía completamente diferente. Una posibilidad completamente diferente se hace disponible alrededor de esas formas. Entonces nos referimos a esas formas como formas divinas. Por eso en la India a esas personas se les llama Bhagwan o hay muchos otros nombres que esencialmente significa parecido a Dios o divino. la naturaleza del cuerpo humano ha venido con una determinada organización. Hay toda una ciencia que se ha convertido en un tipo de ciencia muy cuasi científica en estos días por las ciencias intuitivas han caído en malos lugares porque la integridad general en la sociedad ha caído. la gente empieza a decir cosas las conjeturas se consideran intuiciones de lo contrario cada vez que nace un niño normalmente en la India solían llamar a una persona con intuición que venía a observar la geometría del cuerpo del niño y decía esto es lo que es posible en la vida de este niño no mirando las estrellas sino simplemente mirando la geometría del cuerpo del niño la geometría energética del cuerpo del niño probablemente la mayoría de ustedes ha oído hablar de cómo cierta persona predijo el futuro de Gautama el Buda dijo se convertirá bien sea en un gran emperador o en un gran santo así que esto puede para las mentes lógicas esto puede parecer oh esto es por favor esto o aquello las dos caras de la moneda si las dices estás destinado a tener razón no sólo habla de al examinar la intensidad de la geometría dice que bien sea en el mundo material logrará grandes cosas como es hijo de un rey dice que tal vez se convertirá en un gran emperador o bien debido a cierta observación si hay tal intensidad en el niño porque iba a perder su tiempo gobernando a la gente preferiría acogerlos que es más sensato preferiría transformarlos que es más sensato así que dijo la intensidad va más allá de ser un emperador siendo hijo de un rey probablemente se convertirá en emperador pero cuando veo la intensidad de la geometría tal vez se convertirá en un gran sabio pues bien resultó lo segundo no se equivocó en esa predicción si hubiera retrocedido en su vida por alguna razón tal vez se habría convertido en un gran emperador en un conquistador tal vez habría conquistado muchas tierras y habría sido un gran emperador los grandes emperadores no ocurrieron sin mucho de artimaña violencia y muchas cosas que la mayoría de la gente no querrá hacer en su vida para ser un gran emperador tienes que hacer muchas cosas que mucha gente sensata no estará dispuesta a hacer así que Gautama eligió el otro camino y la predicción no se equivocó la predicción es cuando mira la semilla y esto puede convertirse en un gran árbol así que la geometría del cuerpo reorganizar la geometría del cuerpo consiste en crear una forma divina a partir de un sistema ordinario de carne y hueso que tenemos hay algo malo con la carne y los huesos no hay nada malo viene con sus limitaciones es una forma compulsiva hay algo malo en que yo sea compulsivo no hay nada malo si no aprecias lo que significa ser libre no hay nada malo en ser compulsivo hay algo malo en ser una criatura de este planeta no hay nada malo solo que se muere sin explorar la posibilidad de ser algo más la vida humana no se siente satisfecha toda vida desde la más pequeña hasta la más grande aspira a convertirse en una vida plena porque el ser humano ha venido con esta posibilidad que es prácticamente ilimitada debido a eso la gente trata de fijar ambiciones y metas en su vida lo que es una posibilidad sin límites la gente trata de limitarla para sentirse triunfadores si aprueban un examen se sienten muy bien si consiguen un trabajo se sienten muy bien si ganan un millón de dólares se sienten muy bien tonterías de estas esto es como si entre los cojos fueras un campeón solo por tener dos piernas la posibilidad humana ha venido con una posibilidad sin límites no hay manera de que tú o yo podamos fijar una meta si llego a esto he terminado es una forma estúpida de cultivar la vida si arreglas tu geometría interior correctamente esto se vuelve una máquina para llegar muy lejos cuán lejos llegue internamente lo determina por completo el ser humano el ser individual pero cuán lejos llega en el mundo lo determinan los tiempos la sociedad las estructuras sociales tantas cosas es posible es posible que te derriben en el camino puede que no te crucifiquen puede que alguien te atropelle en la autopista 8 ya sabes así que cuán lejos lleguemos en el mundo está sujeto a muchas cosas cuán lejos lleguemos dentro de nosotros mismos es sólo cuestión de la organización de la geometría de la realización la comprensión y la habilidad de ser capaz de organizarla todo el sistema yógico empezando por la fase física de las asanas hasta todo consiste en esencia en reorganizar o rediseñar nuestra geometría de tal manera que empiece a funcionar de una forma que nunca habías imaginado posible hasta ahora para vivir tu vida más allá de tus ambiciones las ambiciones estúpidas te han llegado debido a la sociedad limitada en la que vives basado en esto si estás un pasito por delante de tu vecino tus ambiciones quedan cumplidas no, no, no esto no es todo lo que pienso quiero ser el hombre más rico de Estados Unidos sigues siendo entre los cojos entre los cojos eres un campeón eso es todo por lo tanto una posibilidad sin límites no tiene por qué encapsularse en algo tonto basado en las circunstancias que vivimos en el momento en el momento